Futura mamita, el parto institucional te garantiza una disminución en el riesgo de mortalidad tuya y de tu bebé, a través de una atención adecuada y oportuna. Tener un hijo es el más grande milagro de la vida y la mayor prueba de amor. Un mensaje de la dimensión transversal, gestión diferencial de poblaciones vulnerables del Hospital Lorencita Villegas de Santos, Dirección Local de Salud, Salud Pública, Alcaldía de Samaniego. ¡Gracias!